¿Cómo encaró ese cruce de vías con la alcantarilla? No. Producía luego el abandono a unos 400 metros de ese lugar que lamentablemente y tempranamente el presidente de la categoría tenía que abandonar de esta competencia que en esta oportunidad en esta oportunidad retornaba a la butaca de este formano Diego León. Los autos fue uno de los principales protagonistas de la primera etapa ¿Cómo encaraban este sector? Más de uno le produjo el abandono. Sí, y un poco la imprudencia de la gente también, ¿no? Porque ahí se llevaron algún souvenir de algún auto que quedó parte del auto que quedó ahí, ¿no? Sin tomar los recaudos necesarios sabiendo que inmediatamente venía otro auto acá, ¿no? Pero bueno, ocurre en todos lados. Una primera etapa que en principio se iban a desarrollar cinco pruebas especiales, regimiento de Tuy con una pasada también para el nuevo autódromo, para Estancia de la Malvina y con dos pasadas para el tren más largo el denominado Lobio Che que había que transitarlo muy bien un rally que había que reducir una muy buena hoja para no equivocarse y pegarse porque como estamos viendo un rally difícil para hacerlo en forma muy inteligente que con el paso de los autos también otro de los aditivos se iba rompiendo los caminos después de la gente hizo suelto. Hablábamos de, bueno, lo de Levy, que ya lo veíamos en la primera prueba especial, quedaba afuera pero también había incidencias importantes en otras categorías que lo vamos a comentar el sábado, ¿no? luego de quienes ya tempranamente abandonaban por ejemplo, entre otros, a Alejandro López ahí en el lomo cuando caímos se ve que se rompió una pata de motor y eso rompió la distribución y bueno, no podemos seguir así que, la próxima será ¿qué pasó? bueno, tomamos un lomo como que aparentemente lo teníamos marcado como de media se ve que lo hicimos demasiado rápido y rompimos el radiador, una manguera y se fundió ah, rompió la caja en el lomo ¿el otro? ¿el lomo? sí, la transmisión, en la vía, en la otra vía ¿prende está? como bien comentabas al principio del programa, Guillermo protagonistas que vienen por el campeonato importantes para en esta carrera abandonaban tempranamente Alejandro Levy Sergio Rossoni Esteban Monge en la clase 6 también otro de los que abandonaban la primera etapa el puntero del campeonato de la clase 7 Huelper Rollán con Marco Fachile que hace instantes lo escuchábamos en la rampa de largada lamentablemente el parión le dijo basta un área donde la transmisión ocasionó problemas a más de uno con el abandono tan temprano de Alejandro Levy le facilitó las cosas a Daniel Marrochi seguramente, ¿no? sí, pero teniendo en cuenta que las dos primeras pruebas especiales del día sábado la había ganado Gonzalo Sierra buena participación en su retorno el de Macachín junto a Cabo Fernández lamentablemente después Gonzalo Sierra el turbo se rompía a partir de la prueba especial número 3 Daniel Marrochi que pasaba a ganar la prueba especial número 4 el día sábado dos para Sierra Fernández dos para Marrochi y Enrico se repartían las cuatro pruebas especiales que después estaríamos comentando el por qué no se realizó la prueba especial número 5 en la clase A7 se repartían entre los dos hombres de Santa Rosa de La Pampa Mendiere como Fagi y en la clase A6 buena tarea para el de Coronel Suárez Sebastián Albertico Martín Marchettini que ganaban en tres oportunidades y la restante para Alberto Fioravanti una clase A6 que con el abandono de Monge puntero del campeonato desde ese momento como de Sergio Rosconi le venía muy bien hasta ese momento para Gustavo Paíno Eduardo Durante qué te parece si vamos clasificando cómo quedaba la general de la primera etapa habiendo culminado cuatro pruebas especiales sí señor ganaba Daniel Marrochi con Carlos Enrico segundo era Miguel Marino con Gustavo Mancilla tercero Gonzalo Sierra con Carlos Fernández cuarto Luis Mendiere con Fabio Mendiere y quinto Ricardo Pazzi con Horacio Pizarro en los cinco primeros lugares comenzamos la general cumplía cuatro pruebas especiales el día sábado con la clase N4 Guillermo Barreschi Enrico en la primera posición segundo Marino Mancilla tercero Sierra Fernández en la clase 7 Luis y Fabio Mendiere en la primera ubicación segundo Ricardo Pazzi con Pizarro tercero Cuarchoni Parra Bikini venía bien para el pergamino que necesitan la primera etapa pensando en la lucha del campeonato en la A6 se imponían Alberti y Marquettini segundo Paíno Durante tercero Fioravanti y Fioravanti en la clase N3 Alejandro Pracho con Héctor Carreto lo del lugar comenzaba primero seguido de Lotto Sánchez tercero lo de San Antonio Areco Marisardo en la N2 se imponían Murrone Pérez segundo Roger Naola y tercero Salvornoz D'Alessandro El turno que para más de uno por primera vez visitaba esta zona ¿qué es el nuevo autódromo? el nuevo autódromo que es el circuito donde habitualmente se disputan competencias de safari y donde culminaba la prueba especial denominada nuevo autódromo que tenía una extensión de 13 kilómetros infracción que tenía la particularidad en la primera pasada el día sábado que había sectores con barro porque uno que tuvo la oportunidad de transitarlo había sectores con la tierra que habitualmente uno transita en el rally federal tosca y arena mezcladito mezcladito y además con el condimento de la lluvia que había caído el día viernes y ahí ya se estaba secando bueno estaba previsto también otra prueba especial que después debió ser suspendida pero rescatamos esto que es ocurre generalmente ocurre en el rally mundial por la invasión de público y en el exterior también en el exterior también pero por suerte digo esto entre comillas en el rally federal se tuvo que suspender una prueba especial por la invasión de público debido a la gran cantidad de gente exactamente porque habla de la gran cantidad de gente por eso por eso más allá de que deportivamente de repente no cayó bien pero bueno era una situación de causa mayor ahí está la gente ahí se ve la gente lo escuchamos y lo vemos en el comisario deportivo al señor Adolfo Saigna ¿por qué el motivo de la suspensión de la última prueba especial de la primera etapa? bueno y Daniel Barrochi que ganaba en tranquilidad bueno ya lo había ganado el sábado pero además seguía dominando digo esto por cómo venía desarrollándose el torneo el campeonato ¿no? y aparte con el panorama que venía teniendo a su favor Alejandro Levis claro desde que reapareció ¿no? exactamente para completar con la clase N4 en este sentido te digo Miguel Marino muy buena participación venía hasta ese momento lamentablemente el indio junto a Gustavo Mancilla problemas de caja el domingo por la mañana principalmente en los cambios altos y se queda lamentablemente en la prueba especial de Loboche largo ¿no? y Luis Arceluz que se había reenganchado y que lo escuchábamos en la previa muy buena participación teniendo en cuenta que la primera vez se subía a un clase N4 y que había tenido inconvenientes con la primera chicana igual que había sido el día sábado en la prueba especial del regimiento toal y hablábamos de deserraciones de golpes de escena también ocurrían en las clases menores porque por ejemplo en la A7 del sábado estaba abandonando Walter Roldán y el domingo lo hacía el segundo en el campeonato que era Cuartioni que estaba ahí adelante que realizaba la primera etapa con lo cual venía bien pensando en el campeonato y en la N2 se quedaba Topalian y Torrici Sergio Topalian que rotura del semieje y Juan Torrici el día sábado que había protagonizado nuevamente un vuelco ¿no? en la zona de las nomadas lamentablemente al ceder la jaula no cumplía con las normas en el resumen final es muy bueno el rendimiento de todos los autos porque de los que largaron prácticamente el 50% vieron la bandera de cuadro o sea que sobre 50 autos que largaron 51 llegaron 24 prácticamente el 50% y le sumamos la clase a 6 porque como había finalizado la primera etapa Gustavo Paido Eduardo Durante se venían perfilando y muy bien para el campeonato con el abandono de Monge también de Rosconi estaba ahí adelante y se ponía bien no quiere decir que el campeonato está ahora está mucho mejor que antes pero también lamentablemente abandonaban la competencia Gustavo Paido Eduardo Durante creo que para celebrar la aparición de Domato en la Z1 y también la incorporación de Roberto Garro el piloto de Santa Cruz en la categoría N3 también el día domingo debemos decir que la prueba especial de Oboche producía un retraso de prácticamente una hora esta es la que cabía de neutralizado se neutralizó la competencia producto de la rotura de un tanque ubicado a la finalización de esta prueba especial que produjo la inundación en esa parte ¿no? se habrá visto de chico cruzar los cargos rusos por efecto del viento en los caminos de tierra y estamos viendo como bien lo marcaba la última prueba especial estancia en la Malvina muy bueno para quien se pudo acercar hacia ese lugar el paso de los N4 Gonzalo Sierra con Carlos Fernández se estaba culminando la segunda etapa Ricardo damos la clasificación general cumplimentadas ocho pruebas especiales sí señor ganó el binomio Daniel Marrochi con Carlos Enrico segundo Gonzalo Sierra con Carlos Fernández tercero Mendiele Mendiele cuarto Ricardo Pasi con Horacio Pizarro quinto Santiago Alberdi con Martín Martettini sexto Alberto y Daniel Fioravanti séptimos Rodrigo clasificados en la general cinco son de distintas clases que ganaron comenzamos con las clasificaciones en este caso por clases cumplimentadas ocho pruebas especiales la clase de cuatro Marrochi y Enrico se imponían seguidos de Gonzalo Sierra Carlos Fernández en la N4S se le adjudicaba Arceluz Orozco que había sido reenganchado en la clase de siete Luis y Fabio Mendiele y Ricardo Pasi Horacio Pizarro cumplimentaban las primeras publicaciones para esta divisional en la A6S se imponían Alberti y Marquetini segundo Fioravanti y Fioravanti terceros Vizalvo Torres en la clase N3 el triunfo para Plach Carreto segundo Mario Mario Ernesto Salvo tercero Héctor Lotto Villalbo Sánchez en la N2 la victoria para Juan Roche Facundo Esnaola segundo Salvornoz Galesandro terceros Eberto Roche Mariano Avene en la clase Z1 el triunfo para Gabriel Lomato Juan Richegut de conocer la aclaración que había llegado la primera ubicación Martín Migueli con Forge Olivera penalizó un minuto por no hacer una chicana luego estaría excluido de la competencia porque tenía un agredor de la pieza en la existión de suspensión no autorizado completaba entonces la segunda ubicación Carlos Martellín y Carro Bando y terceros resultados Oscar Solano Carlos Aloisi vamos con la nota de los ganadores de este rally federal de la Pampa